¿Para qué se va a reunir Feijó con el sátrapa de la Moncloa? ¿Para qué, Feijó, te vas a reunir con una mula que lo único que te va a dar coces? La pregunta del millón. Y además, sabiendo que ha salido a la luz, la trampa mortal que Sánchez le quiere hacer al señor Feijó. No, porque Sánchez lo único que quiere hacer, amigos, es colocar a más cándido espumpido en el Consejo General del Poder Judicial para terminar de dar su golpe de Estado y destrozar el Estado de Derecho. Con el Consejo General del Poder Judicial, Sánchez tendría la argumentación ante Europa de que ya el Poder Judicial está con su amnistía zaraspastrosa. Y aparte de todo eso, tenemos noticias de que, si el señor Feijó no se rinde, antes Sánchez ya le tiene preparado una campaña de apalamiento en todos los medios Monclovitas. Pero, ¿para qué te vas a reunir con un tipo que es socio, tiene sus socios privilegiados, son terroristas, amigos de los terroristas? Con un tipo que se va a reunir con un prófugo que ha dado un golpe de Estado y encima, como hemos visto en el medio, decía que era un partido de racistas. Con un tipo que tiene a los comunistas en su gobierno. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para blanquearlo? No, hombre, no. Yo, si fuera usted y con todos los respetos, y le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, creo que está acertando en muchas cosas, a pesar de que haya muchas críticas, que está acertando, que está llevando las cosas bien, que en el Parlamento le está usted dando rapa a Polos a Sánchez, pero creo que es un grave error. O sea, usted no se puede reunir con Pedro Sánchez hasta que Pedro Sánchez diga que va a dejar de lado y va a acabar con esa ley de amnistía. Ese es el requisito básico. Yo no me reúno con un tipo que quiere destruir el Estado de Derecho. Y aquí mismo tenemos un frente, tenemos un bloque político que tiene que ir todo uniforme. El Consejo General puede judiciar, los jueces, la gente en la calle, los partidos políticos, las actuaciones en Europa, tiene que ir todo uniforme. ¿Cómo vamos a darle más duro a Sánchez si está usted creando relaciones como si aquí no pasara nada? No. No me reúne con usted hasta que pare el golpe de Estado, hasta que explique los pactos con la ETA, hasta que explique los pactos con el prófugo de la justicia. No me reúno con usted. Y esto está creando muy malestar dentro del Partido Popular. Y sobre todo, la trampa de Sánchez, amigos, es, aparte, o te rindes, o te apaleo, es que la opinión pública española empiece a ver con desconfianza a Feijó. Esa es la gran trampa. ¿Por qué? Porque no le va a ver como una persona de fiar cuando mantiene dos tipos de lenguaje. El lenguaje contra la amnistía y luego el lenguaje del blancamiento institucional a Sánchez y de las relaciones como si aquí no pasara nada. Eso no vale. Estamos en un momento clave de la historia de España. Y cualquier cosita que vaya hacia un lado o vaya hacia otro lado, señor Feijó, puede ser determinante para salvar a España de la mula de la Moncloa. En definitiva, no al blancamiento, no a darle, a tener relaciones como si no pasara nada, y no a reunirse con un tipo que da un golpe de Estado, que sus socios son los amigos de los terroristas, que sus socios son los golpistas, que sus socios son los que quieren destruir España. Yo con esa gente no me reúno. ¿Por qué? Porque hay un refrán que dice dime con quién estás y te diré quién eres. Y recuerden, amigos, que a ustedes no le engañe la mula de la Moncloa como el señor Feijó, que no, que no le engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.